Por otro lado, la incorporación de luchadoras también es un elemento innovador, introducido por la Federación Mundial de Lucha. Y al contrario de lo que muchos piensan, estas mujeres no están ahí solo de adorno. Afuera del ring, los hombres tienen respeto de las mujeres aquí, pero adentro es así.